¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor, yo soy Poncho Rex, trayéndoles aquí un videito más de lo nuevo que hay en el juego y pues como verán, hay un nuevo evento en el cual pueden conseguir ahorita ya los dos nuevos skins, estos que están viendo en pantalla este que se llama creo que Periquito y el otro realmente no me creo, ahorita vemos cómo se llamaba y también pueden ganar entre otros premios y si les tocan creo que Puros Diamantes ganarían 9999 diamantes ¿Quién sabe quién tenga esa suerte de ganar? Yo creo que va a ser una estafa, pero acompáñenme en esta ponche aventura vamos para allá, aquí solamente tienen que entrar al juego, les va a aparecer esto, si no va a estar en noticias el botón para entrar a la página y pues ya solamente entramos para allá y pues bueno gente, aquí está cargando, aquí esta es la interfaz, como ven tenemos aquí diferentes cosas que podemos conseguir le podemos picar aquí donde dice lista de premios y aquí en lista de premios como ven puede ser lo que vamos a ganar si sacamos 3 diamantes ganaríamos diamantes, yo creo que lo que nos sale al inicio de la página que son como 900 diamantes es algo así, no recuerdo bien, si sacamos 3 veces a la chica pues ya sacaremos el paquete cardenal del norte y sacamos 3 veces al chico, sacamos el paquete periquito todos los demás pues son cosas así al azar que ya tengo así que no me interesan así que vamos a volver para atrás y como ven aquí yo estuve viendo en otras partes que digamos puede ser tiro de 10 pero lo que está diciendo aquí es que si no sacas 3 veces eso entonces no te van a dar los premios mayores que es lo que estamos buscando si ustedes le dan tiros de 10 y no les salen les van a dar 10 premios que no es ese premio entonces o sea que no es ninguno de los 3 mayores entonces si nosotros tiramos 1 entonces de 1 en 1 diferencia es tiros si le damos de 10 es el mismo tiro es para los 10 premios entonces no conviene tirar de 10 es tirar de 1 es lo que yo veo aquí entonces vamos a empezar a tirar vamos a poner que nos muestre otra vez de nuevo aquí le damos confirmar ¡Suscríbete al canal! 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 Y quedaría esta Que ya me la subieron a 78 días Mira nomás Y eso es todo Eso es todo por hoy amigos Eso es todo por hoy Este Garena estafador gente Hashtag Garena estafador Pues que les digo Dejen su like mínimo Para que me siento un poquito mejor Que no sacamos nada No creo que en la noche Le voy a intentar sacar otra vez gente No los voy a conseguir Esos dos trajes Lamentablemente Porque si fue demasiado diamante Si se notaba que era una estafa Así que Ya ustedes sabrán Si le van a tirar o no le van a tirar Pero bueno Esto fue mi experiencia Espero que les haya gustado Dejen su like Suscríbanse Activen notificaciones Para que no se pierdan Ni un video o ningún directo Y los veo hasta la próxima gente Se cuidan Bye bye